Pero bueno, el personaje que nos toca examinar es David. Obviamente no vamos a hablar de la vida de David hoy, porque si no, no nos alcanza algunos detalles solamente. Sí, pero si nosotros tuviéramos que imaginarnos a David, ¿cómo lo veríamos a David? A ver, ¿a alguien se le ocurre si nos tenemos que transportar en el tiempo a la época de David? ¿Cómo se vestiría? ¿Cómo sería? ¿Qué impresión nos daría? ¿Hay alguna idea? ¿O me van a dejar hablando a mí solo? Rey, se nos presenta como un rey, como un pastor también. Pero vamos a, o sea, en distintas etapas de su vida, ¿lo vas a ver con el callado en la mano o también lo vas a ver con qué? Con la espada en la mano. ¿Qué ropaje usaría como rey? Algo espléndido. O sea, vos lo ves y ya te das cuenta que estás delante de alguien especial. Además de espada, ropaje espléndido, ¿qué llevaría un rey? Una corona. Y ahí ya se te va aclarando un poco más el panorama, ¿no? Acá donde estamos. Todo lo que nos va comunicando es que estamos delante de una persona muy importante y de un gran guerrero. Ahora, en cuanto a su personalidad, ¿cómo lo ves que podría llegar a ser? Por lo que podés haber leído en la Biblia de David. ¿Un tímido? No, no, muy tímido no era. ¿Alguien que iba para atrás? Un valiente. Un valiente. Un valiente. Un tipo poderoso. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Una persona nerviosa, asustada. Bueno, valiente dijeron. ¿Cómo sería en ese aspecto? Calma, tranquila. A mí se me ocurre que él puede haber sido tranquilo. Un tipo tranquilo. Al margen de que tenía que tomar grandes decisiones, no necesariamente tenés que estar nervioso o alterado o angustiado porque tenés que hacer grandes decisiones de la mano de Dios. Yo creo que también era una persona que siempre tenía una motivación para ir para adelante sin retroceder. Una persona que estaba alerta y lista para todo. Y de eso es lo que nosotros podemos ver por las descripciones bíblicas. Pero hay algo que va más allá de todo que yo quiero que nosotros veamos. Le voy a pedir a alguien de la congregación que quiera buscar Primera de Samuel 16, 6 y 7 y que lo lea para todos nosotros. Y otra persona. A ver, Samuel 16 de este lado. Y de este lado, Hechos 13, 22. Entonces vamos a escuchar primero Samuel. Si lo tenés, te ponés de pie, con voz fuerte lo lees para todos nosotros. Gracias. En ese momento, si alguna vez leíste la historia de David, Samuel es enviado por Dios a ungir a David como rey, en lugar de Saúl. Y cuando David se presenta en la casa de Isaí para ungir al rey, no sabía cuál de los hijos de Isaí era el que tenía que ser ungido. Entonces viene el mayor, Eliab, el que menciona el texto. Y lo ve y queda impresionado. Y seguro que es este, dice Samuel. Y Samuel era un hombre espiritual. Un hombre... Y Dios le dice al cielo, Pero no, no mires esto. Saben que yo no sé cómo lo ves vos, pero yo veo como que Samuel quedó como un tonto. Porque él iba emocionado ya a hacer una ensalada de Eliab, echándole el aceite. Y este no es. Y al final, este no es, este no es, este no es. Y hay uno allá que está cuidando las ovejas. Tráelo, tráelo. Y cuando viene es David. Y Dios no mira lo que mira el hombre. Y qué lección, ¿no? Dios mira el corazón. ¿Y qué dice Hechos 13, 22 sobre David? Fíjense lo que dice este texto. David tenía en su interior un corazón conforme al corazón de Dios. Y por esa razón, él iba a obedecer a Dios en su vida. Hará todo lo que yo quiero, dice el Señor. ¿Qué va, Álvaro? Yo quiero tener un corazón así. Quiero seguir siendo sensible y cada vez ser más sensible a la voluntad de Dios y tener el deseo de obedecerle. Más y más. David es un hombre que da lo mejor de sí para obedecer al Señor. Y si nosotros tenemos que pensar en estos conceptos, dar lo mejor de mí para obedecer al Señor, estamos en el concepto de la consagración y también el concepto de la excelencia. Cuando nosotros decimos, yo quiero dar lo mejor, te haré lo mejor de mi vida, Señor, estamos diciendo que damos la excelencia, lo mejor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no tengo que pensar en ser una historia máxima. Yo tengo que pensar en ser el mejor, poné tu nombre, que puedo ser. Para Dios. Yo quiero ser el mejor, Gabriel Baduna, que puedo ser para Dios. Y vos ponés ahí, yo quiero ser, y tu nombre, para Dios. Eso es lo que Dios busca. Y después Dios te usa y te lleva más allá de lo que vos te podés imaginar. Siempre hace lo mismo. A mí me sorprende en las cosas que me usa. Pero Dios es así porque es Él. Nosotros somos sencillamente instrumentos en sus manos. Y David lo fue. Un instrumento que en el propósito de Dios estaba puesto para dirigir una nación. ¿Sí? Y cumplió un requisito, tener un corazón sensible a la voluntad de Dios y un deseo de actuar en consecuencia. Y quisiera repasar un poquito la vida de David brevemente en etapas, antes de que sigamos estudiando esto. La primera etapa de David, si usted, o sea, de acuerdo a lo que nos relata primera y segunda de Samuel, es desde la unción, bueno, del nacimiento hasta asunción, que él menciona en algunos lugares que como pastor era fiel. Hasta defendía a las ovejas de los lobos y de los leones. Lo pueden leer en la escritura. Y de los osos, también de los osos. Cuando va a pelear contra Goliat, él dice que él defendía las ovejas del oso y del león. Y como Dios le había librado del oso y del león, así lo libraría también de Goliat. Y así fue. Entonces, es la primera etapa desde el nacimiento hasta la unción. De la unción en adelante hasta el reinado, David experimenta ser un gran campeón, siendo joven, un Messi, podemos decirle desde el punto de vista futbolístico, que todo lo que hacía, Dios lo prosperaba, y donde sacaba a Israel a la batalla, vencía, y no había nadie que se pudiera poner adelante de él, porque él estaba, realmente hacía todo bien, pero le pasó algo. Al rey, que estaba sobre él, no le gustó. Y empezó toda una etapa de persecución, por celos. Y vivió el revés. Vivió lo que significa salir de una vida de seguridad y de legalidad, a una vida de ilegalidad, y de tener unos amigos que, mamita, todo lo desamparado, todo lo que lo perseguía la ley, esa banda de bandoleros, después fueron los valientes de David. Evidentemente Dios hizo una transformación gigante en el corazón de esa gente, a través del ministerio de David en sus vidas. De esa etapa termina cuando David es rey de Israel, y viene la etapa de la conquista y de la afirmación en el trono. Entonces David ahí llega a ser rey, se confirma su reinado sobre Judá y sobre Israel, pero también empieza a tener batallas contra los filisteos, batallas contra los amonitas, y va teniendo a todos bajo control y se extiende el territorio de Israel. Hasta, para no equivocarme, como lo dividí, hasta su gran pecado y confesión. Veníamos hablando con Jorge sobre la vida de las personas, ¿no? Tener un corazón conforme al corazón de Dios no quiere decir que no podemos pecar. Tampoco quiere decir que no podemos cometer errores. Y David cometió un error, que si vos lo ves en perspectiva, es un error horrible. De esto no me pregunten por qué Dios permitió que David tuviera más de 200 esposas, para no decir cuántas tenía. No me pregunten. Pero codició una mujer de otro y adulteró con la mujer de otro y mandó matar al esposo de la mujer para no quedar expuesto delante de la congregación. Yo creo que desde el punto de vista humano ese pecado es mucho peor que cualquiera que yo pueda haber hecho. Es una opinión personal. Habría que ver qué opina Dios de mi pecado. Pero digamos que yo no maté a nadie, no adulteré con nadie. Entonces digo, esto no, esto no. Pero son pecados horribles, pero se muestra el corazón conforme a Dios que cuando él es confrontado por la palabra de Dios, él confiesa. Y eso es lo que hace una persona que tiene un corazón sensible a la voluntad de Dios. Cuando es confrontado con el pecado, confiesa. No se revela peor. Y no dice, no estamos hablando de una persona que está acostumbrada a que alguien le diga lo que tiene que hacer o que tiene un jefe encima. Estamos hablando del jefe máximo. Y estamos hablando de alguien que viene un profeta que teóricamente está bajo la órbita de su gobierno y le dice, vos estás haciendo mal. Y él podría haberle dicho, ¿y vos quién sos para decirme eso? Y decir, yo soy el rey y seguir haciendo lo incorrecto. Sin embargo, David hace lo correcto. Se arrepiente, sufre las consecuencias del pecado y esa es la otra etapa. La etapa de la cosecha de las consecuencias del pecado. Traicionado por su hijo, tiene que salir huyendo, la pasó realmente muy mal, casi pierde la vida. Dios le había dicho que no la iba a perder, pero Dios le prometió que nunca se iba a apartar la espada de su casa y nunca se apartó hasta que se murió. Después, una quinta etapa, es la etapa para la edificación del templo. Él quería edificar el templo y Dios que le dijo, no. ¿Por qué? Y porque tu casa siempre estuvo ligada a la espada. Así que el sueño que vos tenés lo va a hacer tu hijo, vos no lo vas a hacer. Entonces, a modo de consuelo, empezó a juntar todos los elementos necesarios para edificar el templo. Y vos ves, ahí al final de Segunda Samuel y crónicas, que él junta madera, oro, y no lo puede edificar. Me imagino, se habrá imaginado un montón de cosas y un montón de proyectos, pero Dios le dijo que no. ¿Y qué hizo David? No dijo, eh, yo soy el rey, yo lo proyecté, yo lo junté, lo voy a hacer igual. No. Obedeció también. Un hombre conforme al corazón de Dios. Me encantaría tener una charla mano a mano con alguien así. ¿No te gustaría vos? A mí me encantaría. Y preguntarle sobre la vida y sobre lo que es importante para la vida. Lo bueno es que David nos deja en sus escritos inspirados por Dios unas cuantas pistas. Yo creo que lo primero que nos diría es que en cualquier situación en la que estemos tengamos comunión con Dios cada mañana. Fíjate, Salmo 5.3. Perdón, sí, Salmo 5.3. Oh, Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cuándo se escucha la voz? ¿Cuándo quiere David que Dios escuche su voz? A la mañana, ¿no? O sea, como que el primer pensamiento... Hay una canción que dice así, mi primer pensamiento del día será para ti. Me encanta esa idea. Yo me levanto y lo primero que pienso es en decirle a Dios que le amo. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. De mañana me presentaré delante de ti. Entonces, llevas tus peticiones, llevas la carga de tu día. Tenés un tiempo de comunión con Dios y dice, y esperaré. ¿Qué espero? Que Dios me responda las oraciones que he hecho y que Dios me responda en el transcurso del día sobre las cosas que a mí me preocupan del día. ¿Sí? Es muy sencillo de interpretar. ¿Sí? Ahora, que yo me levante cada mañana y tenga mi tiempo con Dios cada mañana me habla de regularidad, de disciplina y me habla también de disciplina de vida. ¿Viste? Porque si vos te lo acostás a las 3 de la mañana y después te tenés que levantar a las 7 para ir a laburar, olvídate que no vas a leer nada de la Biblia. No sé cómo vas a llegar vivo al laburo, ¿no? Porque medio dormido te podés tener un accidente. Pero si uno tiene una vida ordenada, puede tener un tiempo a la mañana con Dios. No estamos hablando de estar una hora, pero sí media, 15 minutos, nos mantiene enfocados, nos mantiene preparados para lo que viene del día. En ocasiones ocurre que si estamos pasando por momentos difíciles, a mí, lo que me pasa es que me cuesta dormirme. O me duermo y después me despierto a la madrugada, a cualquier hora. Y vos decís, bueno, ¿y ahí cómo hacés? No, yo creo que eso, yo le puse un nombre a eso, yo digo que Dios me despierta porque sabe que necesito orar. Entonces, empiezo a orar hasta que me da sueño y ahí me voy a dormir de vuelta. Y después me levanto y tendré un momento con un versículo y arranco, ¿sí? Pero a veces ocurre así. Y Filipenses 4, 6 y 7 que dice que por nada estemos afanosos si no se han conocido nuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Por ahí me equivoqué en alguna cosita. Lo que vale es que cada vez que vamos llegando a una situación de ansiedad tomamos esta decisión de orar y de esperar que Dios nos dé paz. Hasta que Dios resuelva el problema, ¿no? Pero comunión es fundamental. Esto de Filipenses 4 es comunión. Es relacionarme con Dios pero qué importante cada mañana. Salmo 118-24 dice Este es el día que hizo el Señor me gozaré y alegraré en Él. Me hace pensar yo hoy quiero tener una gran carga de ser positivo conforme a lo que Dios es positivo. Mencioné en el versículo que a los que Dios ama todas las cosas les ayudan a bien. Entonces yo puedo tener dificultades pero a la vez ser positivo. Puedo tener dificultades pero Dios me da un día más para glorificar su nombre. Puedo tener dificultades pero puedo tener comunión eso me va a mantener enfocado y a pesar de lo que sea gozarme y alegrarme en que Dios hizo un día para que yo esté con Él. es muy positivo eso. La comunión es una fuente de ánimo y de pasión para vivir el día intensamente y para ver a Dios obrar en respuesta a lo que yo le pido. Siempre vamos a estar tentados a tener lástima de nosotros mismos por lo que nos pasa y si a vos te pasa lo que a mí me pasa y vos empezás a escuchar las historias de otros y a todos nos pasa algo de las pruebas nadie se salva pueden ser más suaves pueden ser más duras depende del propósito de Dios y a veces a los que nos parece que Dios prueba menos están bien salados no sabemos no conocemos pero cada uno tiene que llevar a dar una carga y es imposible que el creyente no sufra algún tipo de penalidad algún tipo de dificultad porque si no no puede entender el amor de Dios no puede entender lo que significa que Cristo sufrió por nosotros como nosotros vamos a si nosotros no sufrimos la injusticia como entendemos que Cristo sufrió un juicio injusto y que nuestras injusticias hacen que él muriera que era justo muriera por nuestras injusticias no lo puedo entender me estoy lamentando porque me echaron del trabajo injustamente y bueno Dios te está permitiendo experimentar un poquitito de la injusticia que sufrió Cristo yo no estoy diciendo que está bien solo digo que a veces somos muy llorones en algunos aspectos y eso nos priva de disfrutar de los días que Dios nos da de confiar en Dios y de encontrar en Dios la solución a nuestros problemas por eso la comunión hace la diferencia nos carga esa pasión nos ayuda que nos descarguemos de las ansiedades en Dios y nos permite vivir un día intenso para ver a Dios respondiendo a mis necesidades ustedes saben yo pensaba que viste esta frase que dice los problemas del hombre son las oportunidades de Dios yo decía que frase hecha que teoría hasta que lo vivís hasta que ves que Dios te pone en una situación difícil y que vos perseverás en hacer lo correcto y que Dios te responde y Dios da soluciones completas a las situaciones que te toca vivir y vos decís ¿cómo pasó esto? y por ahí ni sabés cómo pasó pero pasó ¿cómo pagué esta deuda? y no sabés cómo la pagaste pero la pagaste y no sabés y Dios está orando y vos ni nosotros ni nos damos cuenta pero Él cumple todo y eso es algo que creo que David nos diría otra de las cosas que también podemos ver en los escritos de David es que en todo tiempo hay que pensar en las promesas de Dios para mantenerse enfocado y cumplir el propósito de Dios para nuestra vida Salmo 119 41 ¿vos querés saber cómo era la actitud de David hacia la palabra de Dios? el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia y ahí te muestra cómo David David amaba la palabra de Dios lo lees y te das cuenta así que haríamos bien en tomar esa decisión 119 41 dice venga a mí tu misericordia Jehová tu salvación conforme a tu dicho otra versión la nueva versión internacional dice envía tu amor y tu salvación conforme a tu promesa fíjense es algo interesante esto ¿no? David ora pidiendo que Dios envía amor y salvación a su problema no es salvación de tener la vida eterna sino la salvación de solucionar un problema de la vida y no dice señor vos mirá todo lo que hice yo para vos yo hice esto hice lo otro eso es un sistema de mérito pero ¿qué es un sistema de gracia? él nos dice no da ningún otro ninguna otra base para pedirle a Dios la salvación del problema y el amor que él necesita sentir en este momento solamente en base a la gracia de Dios lo reclama su promesa no hay mérito que haga que Dios haga algo en respuesta a nosotros dicho de otra manera esto tiene que ser algo en nuestra mente grabado Dios no nos debe nada a nosotros Dios nunca va a hacer nada porque él nos debe algo a nosotros Dios no nos debe nada todo lo contrario nosotros le debemos la vida a él y la vida eterna nosotros estamos acostumbrados a vivir en un sistema de méritos vamos al laburo y en función de los resultados que obtenemos podemos tener un ascenso entonces sería un premio a mi buen desempeño y si hacemos mejor las cosas por ahí podemos ir mejor o por ahí las haces muy bien y tu jefe tiene celo de boitecha ese también puede pasar pero bueno vivimos en un sistema teóricamente de mérito donde se premia el buen desempeño entonces decimos bueno fulano me debe porque yo hice esto fulano me debe y entre nosotros muchas veces cuando hay algún tipo de no quiero llamarle conflicto porque ni siquiera son conflictos yo lo escribí acá cuando alguien hace una decisión que nos afecta por ahí no es contra nosotros es algo que alguien hace pero eso que hizo me afecta a mi por ejemplo muy sencillo antes se hacía una clase los jueves ahora se hace los miércoles pero yo no puedo que se yo entonces yo siempre vine nunca falté y te empiezan a sacar una lista de cosas por las que tenés que mantener la clase los jueves y vos la tenés que pasar el miércoles bueno que se yo ahora es los miércoles y sacamos y a veces en nuestra relación con Dios queremos hacer lo mismo es una tentación permanente pero Dios no nos debe nada a nosotros y nosotros por más que nos portemos muy bien no genera no obra en que Dios nos dé respuestas por eso cuando nosotros pensamos en este sistema de méritos es que nosotros cuando viene alguna situación difícil a nuestra vida le decimos a Dios ¿por qué me pasa esto? ¿y Dios alguna vez te explicó algo? a mí no es Dios no tiene por qué darme ninguna explicación si lees el libro de Job te vas a dar cuenta que Dios no le explica nada a Job ¿qué hace Dios? le pregunta le dice ¿dónde estabas vos cuando yo hice esto? ¿dónde estabas vos cuando yo hice esto? ¿dónde estabas vos cuando hice yo? claro y Job dijo no, yo no hablo nada se me vino la noche encima el Señor se presenta en un torbellino ¿viste? vos le pedís a Dios ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? que no se te presente que no porque te digo se te caen las pestañas se te caen las medias todo yo creo que presentarse delante del Señor que el Señor venga a darme una explicación no, no, no no hay forma fíjense si ustedes miran solamente un pequeño detalle de la grandeza de Dios quiero clavar esto en la cabeza y en la mente admiren a Jesucristo no dejen de admirar a Jesucristo el apóstol Juan con toda su grandeza de apóstol en la isla de Patmos se le presenta al Señor y Juan cae como muerto delante de la presencia de Dios no podés estar no podés estar no la podés soportar es muy fuerte es más grande de todo lo que de todo lo que se nos ocurre y Dios nos dice yo no me relaciono con vos por explicaciones me relaciono con vos por revelación confía en lo que dice la palabra si vos estás pasando una situación difícil Dios sigue estando en control si estamos pasando una situación dura no es que Dios nos está amando menos todas las cosas que Dios nos permite que ocurra en nuestra vida nos ayudan para bien tenemos que ser positivos frente a las cosas que nos ocurren aunque sean muy duras pero si nosotros queremos disfrutar cada día de la mano de Dios necesitamos tener ese pensamiento esa forma y esa actitud de pensar así que meditemos en sus promesas las promesas las promesas son esa parte de la revelación de Dios que es como un cheque en blanco para nosotros si nosotros la ponemos por obra Dios obra Dios va a hacer su parte Salmo 119 95 ahí das la vuelta a la página dice los impíos me han aguardado para destruirme mas yo consideraré tus testimonios otra traducción dice los impíos me acechan para destruirme pero yo me esfuerzo en entender tus estatutos si alguien me acecha para destruirme yo que tendría que hacer desarrollar una estrategia para tratar de neutralizar por lo menos intentar neutralizar su acción si me presentan batalla te doy batalla y David dice no yo pienso en los estatutos de Dios trato de entender a Dios no es cuestión de agravar los conflictos necesitamos pensar en promesas que nos ayuden a enfrentarnos a las amenazas a las angustias a las ansiedades y a las agresiones si nosotros respondemos a las agresiones con agresiones Dios no va a obrar a las angustias respondemos con decisiones locas Dios no va a obrar y vamos a ir de mal en peor pero si nosotros pensamos en la palabra de Dios y la palabra de Dios controla nuestra mente y nosotros podemos nosotros de esa manera podemos hacer decisiones que glorifiquen a Dios y permitir a Dios obrar y dar una verdadera solución a la situación no se puede meditar en promesas cuando no conocen ninguna promesa hay gente que no sé no tiene nada mejor que hacer que contar todas las promesas que hay en la Biblia no es una mala una mala utilización del tiempo pero dice que algunos dicen que hay 13.000 promesas en la Biblia otros dicen que hay 7.000 promesas bueno no sé cuántas conocemos yo no les voy a tomar el examen pero vos pensá yo me acuerdo ¿saben qué es lo lindo de tener niños chicos en casa? yo me acuerdo cuando tenían mis hijas chicas nosotros teníamos una cajita antes de almorzar teníamos la cajita de las promesas y se peleaban por sacar la promesa y la que sabía leer quería leer ahora se ponga la cajita de las promesas y dice papá yo estoy grande para estas cosas pero cuando eran chicos querían leer las promesas y lo bueno es que en el almuerzo familiar en la cena familiar se podía hablar de la palabra de Dios y se podía recordar una promesa no sé qué cosa te puede funcionar pero tratá de tener una promesa todos los días en tu mente para ir meditando nos va a ayudar como ayudó a David a enfrentarnos con las amenazas con las angustias y con la agresión del mundo contra nosotros saben que estoy siendo medio largo pero bueno me tienen que soportar no puedo decir ya termino así que armate el pensamiento que queda un rato todavía dos versículos de vuelta de este lado Hebreos 6.12 de este lado Hebreos 10.36 las promesas de Dios para la vida se hacen realidad a través de algunas condiciones si tiene alguien Hebreos 6.12 se para y lo lee para nosotros vamos vamos y avanzamos gracias muchas gracias fíjate fe y paciencia es la manera en que heredo la promesa Dios me promete algo normalmente cuando me promete algo hay algo que yo tengo que hacer o que no tengo que hacer si yo sé que tengo que esperar y decido cosas en el tiempo que tengo que esperar obviamente voy a tener un problema voy a hacer decisiones antes de que Dios sobre Dios me promete que va a estar siempre conmigo y yo tengo que creerlo y confiar en Él Dios me promete resultados para mi vida cuando yo ando en pruebas si me esfuerzo por mantenerme firme en su voluntad Santiago capítulo 1 me promete que va a darme solución a la prueba y que la prueba va a tener un efecto positivo en mi vida si yo sigo obedeciendo a Dios a pesar de las circunstancias y ahí está la fe y la paciencia confiar en Dios y esperar que Dios vaya dando las respuestas Hebreo 10.36 ahí está otra vez nos es necesario la paciencia y nos es necesario sostenernos firme en hacer la voluntad de Dios saben yo aprendí con un compañero de ministerio a hacer esta oración estamos rodeados de esta dificultad Señor pero confiamos en Ti yo no sé espero que te ayude a mí me ayudó mucho cuando estoy en situaciones donde no entiendo nada donde no sé para dónde disparar decirle a Dios no entiendo no sé pero confío vos estás en control esto me duele mucho pero confío en vos y te digo que me ayudó mucho porque pude ver de esa manera a Dios obrar y cumplir lo que Él dice en su palabra nunca dudemos del amor del Señor y por último punto Salmo 119 63 si hay otro un último consejo de David para nosotros el primero era mantené tu comunión cada mañana meditá en las promesas y ahora me gustaría decirlo como me gusta decirlo a mí movete con los que se mueven Salmo 119 63 dice así compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos tus compañías determinan quién sos otro texto de la escritura dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo sabés que cuando David dice compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos automáticamente excluye a todas aquellas personas que no temen a Dios y no guardan los mandamientos de Dios y qué pasa yo estoy en una relación laboral en una relación la relación que sea con una con una persona una relación de amistad con una persona y la persona quiere ir en contra de la voluntad de Dios quiere hacer lo contrario de la voluntad de Dios y yo estoy ahí ¿sí? yo automáticamente no me voy a ser compañero de ellos miren unirte en un grupo equivocado hunde tu vida espiritual la hunde Salmo 141 4 no dejes que se incline mi corazón a cosa mala a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites el grupo equivocado te hunde miren se me vino esta idea a la mente pensaste en que una vamos a suponer que una esposa cristiana de alguna iglesia tiene problemas matrimoniales no quiere encontrar no quiere buscar ayuda en la iglesia porque le da miedo miren como es no hagas eso vos tenés que buscar ayuda de tu iglesia pero a veces está la tentación de buscar ayuda en otro lado entonces decís bueno voy a ir a un grupo de esto de ayuda mutua que se yo y vas a ese grupo y son todas divorciadas ¿qué va a pasar? te vas a divorciar yo lo vi yo lo vi en mi propia familia no en mi familia directa con mi esposa pero si en familiares cercanos la señora se empezó a rodear de amigas divorciadas y se terminó pudriendo todo re mal así que el grupo equivocado te hunde no estaba hablando de una persona creyente pero soy una persona del mundo el grupo equivocado te hunde entonces busca ayuda donde se debe buscar y hay dos cosas más que relacionado con este tema de relacionarse con creyentes que quiero decirte brevemente vos podés ser una persona motivadora e inspiradora o podés ser un mata sueños movete con lo que se mueven es mi consejo si vos vas a alguien y le contás un sueño que tenés para Dios miradme yo pienso que me gustaría hacer esto para Dios y la persona dice bah vos no vas a hacer nada vos viste lo que sos ese tatá el pibe ese está medio influenciado por el enemigo no 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 estoy diciendo que la persona no te diga che que buen deseo que tenés vamos a ganar por esto y vamos a ir tomando pasos ese es el consejo correcto tengo el deseo de servir al Señor en esta área en la iglesia y cualquier persona que que te conoce aunque tu situación espiritual hoy no sea la mejor te va a decir que es un buenísimo el deseo bueno hay cosas que corregir y te dirá bueno pero tenés que corregir esto tenés que hacer esto vamos para este lado te va a guiar que te ayuden y que te guíen sí pero no que vos tengas un deseo en tu corazón y te va ah vos no puede hacer nada yo soy de la idea de darle oportunidades a todas las personas porque Dios me ha dado a mí muchas oportunidades y aunque aunque tengo una una frase que hice propia de mi pastor ahí en Carapachay que dice algo más o menos así si me voy a equivocar con alguien quiero equivocarme para el lado de la gracia nunca para el lado de la justicia yo no estoy yo no soy un objeto de la justicia de Dios para andar ajusticiando a mis hermanos en Cristo yo soy un objeto de la gracia de Dios y como yo soy un objeto de la gracia comparto gracia con los demás y creo que es la forma de vida del creyente movete con los que se mueven las relaciones que hagas van a determinar quién sos con quién te juntes si la persona te va a impulsar a crecer espiritualmente o te va a tirar abajo consejos sencillos de David cómo cumplir el propósito de Dios en tu vida mantené tu comunión diaria a la mañana medita en sus promesas y relacionate con personas que te impulsen en el servicio y en la adoración a Dios muy básico muy sencillo pero sostuvo a un rey Iván que tedin y territó un rey